Un cigarrillo La regla no ha llegado en tres semanas Toda la noche he pensado en ella No sé cómo enfrentarme a los padres de ella Es una chica de la sociedad Y un pobre diablo que no tiene nada Nos conocimos una noche bella Y nos llamamos bajo las estrellas A veces simplemente el amor nos llega A veces te sorprende cuando menos lo esperas Quiero sentir tu corazón ardiendo Quiero sentir todo tu amor creciendo Sentir de nuevo toda la pasión Quiero sentir tus besos cuando hacemos el amor No sé si mañana decírselo a papá O irme de la casa y no volver jamás Quizás me manden a casa de tía Para ocultar esta melancolía Piensan que no puedo llevarlas al altar Que somos los chiquillos que no saben amar Pero la quiero con toda mi alma Y beso a beso me entregó su virginidad Nos conocimos una noche bella Y nos llamamos bajo las estrellas A veces simplemente el amor nos llega A veces te sorprende cuando menos lo esperas Quiero sentir tu corazón ardiendo Quiero sentir todo tu amor creciendo Sentir de nuevo toda la pasión Quiero sentir tus besos cuando hacemos el amor Sexo, sudor y risa ¡Ay! Nos conocimos una noche bella Y nos llamamos bajo las estrellas A veces simplemente el amor nos llega A veces te sorprende cuando menos lo esperas Quiero sentir tu corazón ardiendo Quiero sentir todo tu amor creciendo Sentir de nuevo toda la pasión Quiero sentir tus besos cuando hacemos el amor 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 Gracias por ver el video